hola chicos qué tal bienvenidos a un vídeo más vamos a comenzar este tutorial utilizando lápiz adhesivo en nuestras cejas vamos a colocar de dos a tres capas vamos a cepillar súper bien para que queden súper bien pegadas nuestras cejas y una vez que seque el pegamento con una esponjita vamos a hacer presión con polvo translúcido y vamos a apretar súper bien y vamos a quitar los excesos vamos a tomar un lápiz de color blanco y vamos a marcar estos trazos que nos van a servir de referencia y en este botecito yo junté bastante sombra en tono dorado en polvo y le apliqué este producto de clean color que se llama shadow seal lo que hace es que transforma las sombras como en un pigmento en crema por así decirlo y con una brochita plana voy a ir colocando en esta zona de los ojos vamos a ir aplicando bastante cantidad alrededor de los ojos vamos a ir colocando aqua color en tono negro y aquí estoy utilizando la marca de colibríx recuerden que estos pigmentos se activan con agua entonces con un pincel delgadito vamos a ir colocando color negro por todo el contorno posteriormente vamos a ir colocando nuestra base blanca y aquí estoy utilizando la crema de colibríx vamos a ir aplicando con una esponjita y vamos a ir colocando a toquecitos para que podamos tener un color uniforme y recuerden que una vez que tengamos listo este proceso tenemos que sellar súper bien con polvo translúcido hay que aplicar bastante cantidad para que la base ya no se mueva vamos a tomar nuevamente este pigmento en color dorado y lo vamos a colocar en el centro de la nariz y en los contornos vamos a ir aplicando nuevamente el aqua color en tono negro para los contornos de la frente vamos a aplicar aqua color en tono negro vamos a tomar una brocha plana mucho más grande y vamos a ir aplicando de esta manera chicos como podrán notar yo había aplicado unas pestañas de color blanco pero la verdad es que no me terminó de convencer y terminé colocando unas pestañas postizas en color negro ahora sí continuando nuevamente con el contorno de la frente una vez aplicando el color negro vamos a tomar una sombra en tono azul y vamos a ir aplicando de esta manera tratando de ir difuminando los dos tonos yo aquí ocupo sombras individuales de bisú para que lo tengan como referencia aquí como pueden ver chicos yo ya tracé con color blanco las líneas que nos van a servir de referencia y con una brocha que es como en forma de cepillito vamos a ir colocando aqua color en tono azul de esta manera vamos a ir dando textura a diferentes zonas del rostro vamos a tomar ahora sí los aqua colores en tonos azules yo aquí estoy utilizando la paleta de colibrix que es me parece que es la paleta arco iris donde vienen muchísimos colores y yo decidí tomar dos tonos de azul este que es como un azul un poquito más claro y posteriormente lo voy a ir combinando con este tono azul un poquito más oscuro vamos a tratar de ir difuminando muy bien los colores para que se vea el efecto de degradado vamos a tomar un delineador líquido en color negro y vamos a ir remarcando las líneas que ya habíamos hecho en color blanco vamos a ir poco a poco trazando todas las líneas y en donde se conectan una línea con la otra vamos a ir haciendo el trazo un poquito más grueso para ir dando poco a poco ese efecto como de mármol vamos a tomar un pincel delgado y nuevamente tomando el pigmento en color dorado vamos a ir colocándolo de esta manera que quede como pegado al delineado en color negro que ya habíamos trazado poco a poco vamos a ir rellenando ciertas zonas de este pigmento vamos a tomar una brochita y nuevamente con la sombra en tono azul vamos a ir colocándola de esta manera y vamos a tratar de que se vaya difuminando hacia el color blanco en esta zona de las mejillas vamos a ir colocando el pigmento en color dorado justo en el centro y alrededor vamos a ir rellenando con el color negro en esta zona de aquí vamos a ir colocando también sombra en color azul y estoy utilizando una brochita un poquito más grande para ir difuminando súper bien este color aquí como pueden ver estoy utilizando una brocha un poquito más pequeña y estoy utilizando una sombra azul en un tono más oscuro para que nos dé más el efecto de degradado y se vea mucho más padre vamos a ir agregando muchas más líneas en toda la parte del rostro que vayan conectando con lo que ya hicimos en la frente para que tenga una continuidad y como pueden ver estamos repitiendo los mismos pasos aplicando el delineado en color negro y el pigmento en color dorado aquí como pueden ver chicos en la parte de la mandíbula tracé más líneas y de igual manera traté de que tuviera esa continuidad vamos a continuar con los dientes y aquí como pueden ver yo ya había marcado las líneas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y estoy haciendo estos medios círculos para ir dando la forma de los dientes es una manera mucho más fácil para poder marcarlos vamos a tomar nuevamente sombra en color azul y vamos a ir aplicando en los dientes de esta manera a toquecitos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo con el delineador líquido en color azul vamos a ir trazando estas líneas que van a ir saliendo de cada diente y las vamos a ir marcando tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba también en estas zonas vamos a ir marcando estas líneas vamos a continuar con la parte del cuello y del pecho y con un lápiz de color blanco vamos a ir trazando todos los huesos y posteriormente con aquacolor en tono blanco vamos a ir colocando color en todo lo restante aquí estoy utilizando la marca de Graftobian para que lo tengan como referencia chicos y posteriormente voy a ir colocando un poco de aquacolor en tono azul nuevamente con esta brochita que parece cepillito vamos a ir colocando bastante cantidad y para la zona de los huesos nuevamente estoy utilizando el aquacolor en tono azul claro y azul oscuro hay que tratar de que vayan difuminándose muy bien estos dos colores para que le dé ese efecto súper padre de degradado y para el delineado de los huesos estoy utilizando un delineador líquido en color negro pero también lo pueden hacer con el aquacolor en color negro y con un pincel delgado para que sea un poquito más rápido que hacerlo pues con el delineador para esta zona de lo del cuello y del pecho vamos a ir trazando nuevamente las líneas con el delineador líquido en color negro y lo mismo que hicimos en la parte del rostro chicos aquí también lo vamos a hacer solamente que van a ser ya trazos un poquito más grandes aquí como pueden ver estoy utilizando el pigmento en color dorado en distintas zonas y también vamos a ir utilizando las sombras para que se vea ese efecto mucho más padre de degradado vamos a ir tratando de que estos trazos tengan la misma continuidad así como lo hicimos en el rostro para lograr ese efecto mucho más padre de mármol y que se vea degradado que es el efecto que queremos lograr y así es como terminamos el look del día de hoy chicos cuéntenme qué les pareció espero que les haya gustado muchísimo y me ayuden a compartir este vídeo les voy a estar dejando mis demás redes sociales acá abajito para que me vayan a seguir por favor y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!